Hola a todos, mi nombre es Carolina Carillo, soy coordinadora de concursos de Agora Gallery. Hoy los estamos invitando a todos los artistas latinoamericanos de España, Portugal o hasta artistas que no sean latinoamericanos pero que vivan en Latinoamérica a que participen. También artistas de origen latinoamericano que vean en cualquier parte del mundo están invitados a participar. Los artistas que quieran participar lo único que tienen que hacer es acercarse a nuestra página web que pueden ver en pantalla, pueden hacer suscripción en línea. Las técnicas aceptadas son pintura, escultura, dibujo, técnicas mixtas, fotografía. Hay dos categorías. Tenemos una categoría que es digital en donde los artistas van a poder participar a través de monitores. La otra categoría que es la categoría regular en donde los artistas pueden participar para poder exhibir en Nueva York. También tenemos otros premios como premios en efectivo. Uno de los artistas será seleccionado para participar en una feria de arte. Entra a nuestra página web y participa ya. No te pierdas esta oportunidad.